Hola, bienvenides a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 259, Meditación Muladhara Chakra, del especial de chakras de Medita Podcast. ¡Hola, meditadores! ¡Qué ilusión que estés aquí en nuestro primer especial de Medita Podcast! Hemos explorado mucho en Medita Podcast. Hemos hecho minis, meditaciones con invitados, entrevistas, confesiones, sesiones de preguntas y respuestas, pero nunca hemos hecho un especial. Y acá entre nos, como que tenía ganas de romper la rutina. Fue a Instagram, a la cuenta de Medita Podcast, que si todavía no la sigues, no sé qué esperas. Y les pregunté qué les gustaría hacer diferente. La opción más votada fue un especial. Y el tema más votado fueron los chakras. Y no me sorprende porque este también ha sido uno de los temas favoritos de Medita Conmigo Comunidad. Hicimos estas sesiones y otras más hace un tiempo y fueron un hit. Así que vas a explorar sesiones ya probadas como unas de las grandes favoritas. He preparado siete meditaciones, una para cada chakra, para que explores su energía, liberes bloqueos y te abras a sentirlo todo. Así que de hoy en adelante, por siete semanas, exploraremos los chakras. Y además, en el Instagram de Medita Podcast vamos a profundizar en el tema. Tendrás infografías, información extra de cada uno de ellos. No quiero llenarte la meta de conceptos ahora. Me gustaría que primero explores la práctica y si quieres saber más, te espero en Instagram para compartir. Vamos a entrarle con todo al tema. Te invito a ponerte tus lentes de mirada de principiante, explorar cada sesión con curiosidad y apertura, pues estoy segura que encontrarás cosas maravillosas, aprenderás mucho de ti y en una de esas te llegan momentos hermosos de claridad. Por cierto, he tomado de apoyo para estas sesiones el libro de Libérate, sana a través de tus chakras de Gisela Hengel, a quien entrevisté en la sesión 208. Voy a poner el link del libro en las notas de la sesión por si quieres explorarlo. Y que no se me olvide, al final de la práctica cantamos el mantra del muladhara chakra que si quieres practicar con tu yapa mala, es momento de hacerlo. Si tienes un mala y quieres experimentar, quieres explorarlo, tráetelo. Al final de la sesión podrás usarlo. Sin más, te dejo con la práctica del primer chakra, muladhara chakra. Que lo disfrutes. Tómate unos segundos para acomodar tu cuerpo, observar tu postura, revisar que estés realmente cómodo. Vamos a comenzar tomando tres respiraciones, largas, lentas y profundas, por la nariz inflando el estómago. Inhala, exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Expande tu atención por todo tu cuerpo. De pies a cabeza y de cabeza a pies. Y sin juzgarlo, ni tratar de cambiarlo. Observa cómo está tu cuerpo, aquí y ahora. Viaja con tu atención hacia tu mente, el espacio de tus ideas, de tus recuerdos, de tus metas. Y observa sin juzgar ni tratar de cambiarla. ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu mente? Aquí y ahora. Dirígete con tu atención hacia tu pecho. El espacio de tu prana, de tu energía de vida. El espacio de tus emociones. Y observa sin juzgar ni tratar de cambiarlas. ¿Cómo está tu energía? ¿Cómo están tus emociones? Aquí y ahora. Cuerpo, mente y emociones. Un solo ser. Una sola tú. Presente. Abierta. Lista para la sesión de hoy. Comienza llevando tu atención a la base de tu columna. Es aquí donde se encuentra el primer chakra, muladhara chakra o chakra raíz. Deposita tu atención en la base de tu columna, entre tu ano y tus genitales. Y observa. Puede ser que llegues a notar algo. Puede ser que no llegues a notar nada. Centra toda tu atención aquí. Y recuerda que lo que sea que estés sintiendo o experimentando, no está bien ni está mal. Solo es. Te invito a imaginar que en esta zona de tu cuerpo hay una esfera roja. Una bola de energía que vibra. Mientras más atención le pones, más claro es el movimiento. Observa el vibrar de tu chakra raíz. Inhala y lleva tu respiración desde tu nariz hasta tu muladhara chakra. Exhala desde tu muladhara chakra. Exhala desde tu muladhara chakra hasta tu nariz, soltando todo el aire. Inhala de nuevo. Y observa. Lo que sea que estés sintiendo o experimentando no está bien ni está mal. Solo es. Solo observa. Inhala de nuevo. Inhala de nuevo. Enhala de nuevo. Inhala de nuevo. Inhala de nuevo. Muladhara chakra. El derecho de tener. El derecho de existir en este planeta. Y tener todo lo que necesitas para vivir. Todo lo material y todo lo emocional. Este chakra sostiene el derecho de que tus necesidades básicas estén cubiertas y te sientas bienvenida en donde sea que estés. Te sientas parte de tu familia, sientas que perteneces a tu barrio, tu grupo de amigos, tu comunidad. Tienes derecho a sentir que perteneces, que puedes echar raíz y arraigarte. Este derecho no solo es externo, también es interno. Nuestra tarea de vida es crear un espacio amable y hermoso para habitar dentro de nosotros, sentirte en casa dentro de tu cuerpo, con tus pensamientos, tus emociones y explorar tu conexión contigo misma, pues sin ella ningún lugar externo será un verdadero hogar. Siente cómo poco a poco esta zona de tu cuerpo se pinta de una luz roja llena de fuerza, de seguridad, de vida. Repite conmigo ya sea en fuerte o en voz baja. Yo existo, yo existo, yo existo, yo existo, yo existo, yo existo. Respira conmigo. Por último, vamos a cantar una vuelta al Yapa Mala con el mantra del Muladhara Chakra. Te invito a cantar conmigo, ya sea en tu mente, en voz baja o en voz alta. El mantra es Lam. Regresa toda tu atención a tu Muladhara Chakra y canta conmigo. Únete cuando estés lista. Lam 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 detente, respira conmigo. Vamos a quedarnos aquí un minuto sintiendo toda esta energía. Ábrete a sentir, date permiso de experimentar la energía de tu puladera chakra. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a cerrar, tomando tres respiraciones, largas, lentas y profundas, por la nariz, inflando el estómago. Inhala, exhala, inhala, exhala. Inhala, exhala. Lentamente comienza a mover tu cuello, tus manos, tus pies. Estírate y bosteza si tu cuerpo te lo pide. En forma de cierre junta tus manos a la altura de tu pecho y repite conmigo. Namasté. Gracias, gracias, gracias por meditar conmigo el día de hoy. ¡Qué ilusión terminar la primera de siete sesiones especiales de chakras! Ahora sí, puede ser que tu mente curiosa esté llena de dudas, que quieras saberlo todo, acerca de los chakras, de cómo meditar con yapamala, que quieras las afirmaciones, los mantras... Y no te preocupes, te tenemos cubierta. Todo esto lo vas a encontrar en el Instagram de Medita Podcast. Durante estas siete semanas compartiremos todo acerca de este tema. Así que si quieres saberlo todo, tienes que ir para allá. Ah, y si te gustó esta sesión, compártela. Estoy segura que alguna amiga, alguna colega, algún familiar también le encantará. Mándale el link y compártelo en tus redes sociales arrobándonos. Así podremos conectar más allá del podcast. Y como siempre, si tienes alguna duda, idea o propuesta, escríbeme. Estoy para ti. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea. Descargar tu diario de gratitud completamente gratis. Escuchar esta y todas las sesiones de Medita Podcast y saber todo acerca del proyecto, te invito a visitar mardelcerro.com.